Bienvenido Cáncer a Amore Vela Taro. Ahora es un día perfecto para tirar taro porque está lloviendo maravillosamente. Me encanta estar en mi hogar cuando está lloviendo. Tomar mi cafecito, mi copita de vino, ver unas películas románticas o simplemente ver el agua. Muy bien, esta tirada es para nuestros amigos de cáncer, para la segunda semana de julio. Muy bien. Vamos a ver qué información tenemos aquí para nuestros amigos de cáncer. Muy bien. Gracias Padre Santo. Amén. Muchísimas gracias por todos los que me dejan sus bellos comentarios cáncer. Ustedes son uno de los videos más videntes. Así que muchísimas gracias por sus comentarios y por su apoyo. Quiero mandarles saludos a todos nuestros amigos de Argentina, de Costa Rica, de Uruguay, de Estados Unidos, de España, de Puerto Rico. Definitivamente muchísimas gracias a todos por su apoyo y sus bendiciones. Aquí continuamos con tu lectura. Cáncer, tienes la muerte. Definitivamente eres una persona diferente. Has evolucionado a ser un ser que sabe tú lo que vales. Aquí sabes lo que vales cáncer. Sabes lo que te mereces y sabes lo que quieres. Has renacido, has salido de esa oscuridad que no sabías tu valor, que no sabías lo que te merecías. Muy bien. Porque has sanado. Has sanado aquí. Cáncer, has sanado y estás descansando. A lo mejor todavía no has completamente terminado de sanar, pero definitivamente has evolucionado y has transcendido esa persona. Está vibrando unas vibras muy altas. Y aquí continuamos con el cinco de espadas. Este cinco de espadas ha salido casi en todas las tiradas. A muchos de nosotros vamos a dejar energías tóxicas que ya no nos traen felicidad o estabilidad. O vamos a dejar, ya no vamos a dejar que el orgullo gane a nuestro corazón. Muy bien aquí cáncer. ¿Y por qué? Porque vamos a ir hacia el sol, hacia esa felicidad, esa abundancia. El sol es la carta más feliz del tarot aquí cáncer. Así es de que vas a recibir esa felicidad, ese hogar feliz, abundante en todos los aspectos. Muy bello, muy bello. Y aquí vamos a concluir clarificando tu tirada cáncer con estas cartas bellas. Estoy muy contenta. Les tengo una sorpresa. Recibí unas cartas ahora que se llaman las cartas de amor. Y van a ver qué bellas van a recibir ese mensaje. Muy bien. Esta tirada es para nuestros amigos de cáncer en la segunda semana de julio. Increíble, increíble, pero cierto. Muy bien. Y vamos a clarificar esta evolución, este renacimiento. Has renacido, has tirado todas esas cosas que ya no te traían felicidad. Sabes tu valor aquí cáncer y sabes lo que quieres. Muy bien. Vamos a recibir aquí también clarificación para este cuatro de espadas. para nuestros amigos de cáncer. Muy bien. Muy bien. Y luego vamos a clarificar también aquí este cinco de espadas para nuestros amigos de cáncer. Porque este es de cinco de espadas aquí para nuestros amigos de cáncer. Muy bien. Y para finalizar con estas cartas vamos a clarificar el sol. Porque este el sol aquí, esa energía tan bella, tan, tanta felicidad, tanta positividad, tanto amor. Para nuestros amigos de cáncer. Muy bien. Y se ve y se corre cáncer. Se ve y se corre con la muerte aquí. Se clarifica con el as de espadas. Quieres la verdad. Un nuevo comienzo verdadero. Ya vas a dejar ir todos esos problemas. Y todas esas gentes que no más querían competir. A lo mejor esto tiene que ver con el trabajo. Pero definitivamente ya vas a soltar todas esas, todo ese peso de encima lo vas a soltar. Y vas a tomar un nuevo empiezo. Un nuevo verdadero empiezo. Muy bien. Vas a dejar todas esas, esas personas que no más querían discutir, querían, ya, pelear. Ya no tenemos tiempo para eso porque has evolucionado a un ser que vibra mucho más alto aquí. Cáncer. Muy bien. Y vamos a clarificar este cuatro de espadas, esta sanación, porque has evolucionado a ser la sacerdota alta. Muy intuitivo aquí, cáncer o intuitiva. Tienes que hacer una decisión. Tienes que hacer una decisión aquí. Y vas a escoger la familia feliz, el hogar feliz. El diez de copas. Una energía, una relación que te va a llenar profundamente emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Cáncer bello, bello. Vas a tomar ese nuevo comienzo hacia el diez de copas, que es una relación feliz, verdadera y de largo plazo. Muy bien. Aquí para clarificar el cinco de espadas, lo que vas a dejar, sí, definitivamente. Vas a soltar ese dolor, ese, ese, esa, alguien te quebró tu corazón aquí, cáncer. Pero, pero has evolucionado, has crecido, sabes qué es lo que te mereces, esa oferta verdadera de amor. Y hay alguien que te está despierta. A lo mejor esta persona que le diste la espalda aquí, Aries, perdón, cáncer. A lo mejor eres la persona a quien le diste la espalda es Aries. Pero, ah, definitivamente esa persona está, está triste porque le diste la espalda y anda espiando. Pero sabes lo que te mereces aquí, cáncer. Te mereces esta oferta de la reina de copas. Una energía muy verdadera, con mucho amor, con mucha abundancia y muy sólida. Muy bien. Aquí para clarificar el sol, esa relación perfecta, esa relación feliz con el mundo. Como ves, el mundo definitivamente un nuevo comienzo feliz, abundante. Ya le vas a dar la espalda. Salió el cinco de espadas otra vez. Entonces, definitivamente le diste la espalda a esas energías que no te traían felicidad. A esas energías oscuras que te hacían entrar a un lugar donde no te sentías que merecías algo mejor, cáncer. Has dado la espalda hacia esas energías que te hacían sentir menos de lo que eres. Que no sabías cómo evaluarte. Y vas a caminar hacia nuevos empiezos muy abundantes, muy verdaderos y de largo plazo. Bello, 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 cáncer. ¡Qué maravillas! Definitivamente con el mundo, con el mundo y el haz de oros muy abundantes, tus nuevos empiezos, tus finanzas van a estar muy estables. Muy bien, y vamos a continuar con el mensaje de los ángeles del romance. Vamos a escoger una carta para nuestros amigos de cáncer, para cada estación de la tirada. Muy bien. Muchísimas gracias a todos, de veras. Y por favor, sigan suscribiendo, compartiendo estas energías positivas, estos mensajes positivos. Eso es lo que quiero traer hacia los demás. Muy bien. Y vamos a ver qué mensaje te traen los ángeles. Aquí te quieren dar a saber cáncer. Que alguien te ha estimulado a sentir esos sentimientos románticos. Aquí con ese nuevo empiezo cáncer. Definitivamente hay alguien nuevo en tu horizonte que te ha estimulado románticamente. Y luego aquí dice que expreses tu amor. Da saber, da ese gesto de amor hacia esa persona para que te pueda atraer ese... Para que sepa que estás interesado aquí, cáncer. Para que sepa que sí puede... Que sí estás aceptando a alguien para que te traiga ese amor verdadero. Y aquí tu tercer mensaje de los ángeles es niños. Niños están afectando tu relación amorosa. A lo mejor esa es la persona que estaba tratando de estirarte con los hijos. Pero aquí con el sol y todos estos nuevos empiezos definitivamente la relación merece... Tienes que comunicar aquí, cáncer. Tienes que comunicar lo que sientes. Lo que verdaderamente sientes en lo profundo de tu corazón. Para que se sepa. Muy bien. Y luego aquí vamos a recibir tres mensajes de nuestros ángeles. Para dar más clarificación a esta bella tibaja. Para nuestros amigos de cáncer. En esta segunda semana de julio. Ay, me encanta la lluvia. Está cayendo más o menos fuerte. Me encanta, me encanta, me encanta. El agua es vida. Muy bien. Una más para nuestros amigos de cáncer. Y vamos a recibir tus tres mensajes de tus ángeles. Muy bien. Y luego vamos a recibir esos mensajes de tu persona en mente. Que es lo que les gustaría verbalizarte aquí. Cáncer. Muy bien. Vamos a recibir tres mensajes de los ángeles. Para dar más clarificación a esta bella tibaja. Muy bien. Cáncer. Y tu primer mensaje. Vean que bellas están las cartas. Tu primer mensaje aquí es el rey de Rafael. Muy bien. Sí. Dice que está bien que tengas fe. Que tengas confianza en esta persona. La habilidad de que puedes hacer muchas cosas a la vez. Puedes manipular muchas cosas a la vez. Aquí cáncer y exige tus pasiones creativas. A lo mejor vas a empezar algún nuevo trabajo, algún nuevo negocio aquí con tus ideas. Y van a traerte mucho fruto con el rey de Rafael. Y una oferta verdadera y sólida de amor. Muy bien. Y aquí tu segundo mensaje de los ángeles es la sota de Ariel. Que te quiere dar a saber que una oportunidad excelente va a llegar hacia ti. A lo mejor vas a regresar a la escuela. A lo mejor vas a seguir tu educación aquí. O a lo mejor vas a tomar clases para subir en tu trabajo o en tu negocio. Pero definitivamente va a haber algún tipo de aprendizaje en tu futuro aquí cáncer. Y luego aquí continuamos con tu tercer mensaje que es el caballo de Rafael. Definitivamente una oferta verdadera de largo plazo va a llegar cáncer. Y que te va a hacer que tu corazón casi se salga de tu pecho. Una relación que va a llegar tan rápido que no vas a saber ni cómo ni cuándo llegó. Muy bien. Muy bello, muy bello estos mensajes para nuestros amigos de cáncer. Y para concluir esta tirada vean qué bellas cartas. Vean que son las cartas de amor. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar. Qué es lo que te quiere decir esa persona que tienes en tu mente aquí cáncer. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver para nuestros amigos de cáncer. qué es lo que la persona en mente le quiere dar a saber a nuestros amigos de cáncer para esta tirada de la segunda semana de julio. Muy bien. Están preciosas mis cartas. Y me van a llegar, si Dios quiere, ahora dos cartas más. Muy bien. Aquí, acá, hacer tu primer mensaje que te quiere dar a saber la persona que tienes en mente. Te quiere decir, eres mi primera, eres mi primera persona en quien pienso en la mañana y eres mi última persona en quien pienso antes de dormirme. Muy bello, muy bello. Su segunda carta que te quiere dar a saber tu persona en mente dice, que eres más bello o bella de lo que tú crees. Te ven bellísimo, piensan que eres la persona más bella de este mundo aquí. Cáncer, y tu tercer y último mensaje de lo que te quiere decir tu persona en mente dice, estoy enamorado en la forma en que sonríes. Y cómo, y cómo me ves antes de sonreír, y cómo lo ves antes de empezar a sonreír. Muy bello, muy bello. Muchísimas gracias, cáncer, y bendiciones.